El país cuenta con la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. En la plenaria de este día, los diputados votaron a favor de la creación de una normativa que se declara la salud como un derecho humano universal. Se instituye la gratuidad en la presentación o la prestación de los servicios de salud y se establece que el Ministerio del Ramo será el rector de la política pública de salud y el Sistema Nacional de Salud. La ley garantiza que los salvadoreños tengan una pronta y adecuada atención de salud de manera más eficiente mediante el acceso y la cobertura universal en una forma equitativa, oportuna y de calidad. Integra el sistema con nueve instituciones, de las cuales ocho instituciones son de gobierno y también hay un representante del sector privado de la salud. Es una ley que mejora la situación de cómo se concibe la salud pública y es en la práctica transformar la reforma de salud en una política de Estado. Puede ser también la salud el propósito de un plan de gobierno para un quinquenio. La salud debe ser parte de la agenda nacional, debe ser parte de la agenda del país para que podamos seguir avanzando en la técnica, en la ciencia y en la tecnología aplicada a todos los procesos de salud, sin duda, humanizando los servicios de salud y poniendo en el centro al paciente. No puede ser de otra manera. Trabajar en beneficio de la colectividad, del ciudadano. Me alegra la frase que escuché de la doctora Rina Araujo decir hoy habrá compra conjunta para que nadie pueda jugar con ventaja en aras de querer negociar o comerciar con la salud de los salvadoreños.